Sinaloa. Guión el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador llegó este lunes temprano a Palacio de Gobierno para sostener un encuentro con el gobernador Crino Ordaz Gopela a efecto de sumar esfuerzos y definir una agenda común de trabajo. A su arribo a Palacio de Gobierno, declaró que se siente en deuda con Sinaloa, ya que de todo el norte del país es el estado que más votó por el nuevo proyecto alternativo de nación, e incluso remarcó que a nivel nacional es el sexto estado con más votos a favor de la coalición Juntos. Haremos historia, integrada por los partidos Morena. Pcpt. Siga aquí el minuto a minuto de López Obrador Inicia gira de agradecimiento en Nayarit, y Sinaloa en particular dijo que buscará rescatar al campo sinaloense del abandono en el que se le tiene, así como impulsar la generación de empleos y de programas de bienestar social. En materia de seguridad pública aseguró que se mantendrá la lucha contra la delincuencia, pero también con otras acciones adicionales. Pues resaltó que la paz y la tranquilidad son fruta de la justicia. Desde luego, también, pero en un enfoque distinto, vamos a que haya crecimiento económico, a que haya empleo, a que se rescate el campo del abandono, que se apoye a los productores, que haya trabajo y que se atienda a los jóvenes, respondió el tabasqueño antes de entrar a la reunión privada con el gobernador de Sinaloa. En su primer encuentro con el mandatario estatal, dijo que sostendrán una plática en cordialidad y respeto. Por su parte, el gobernador Crino Ordaz aseguró que aprovecharla la visita de López Obrador para presentarle una gran cantidad de propuestas. A las 13 horas se reunirá con el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis. Posteriormente, ofrecerá un discurso de agradecimiento a los sudcalifornianos en el kiosco del Malecón. Lee más, Política asegura Monreal que Moreno modificará la reforma educativa. ¡Suscríbete al canal!